Con una inversión de 31 millones de pesos de origen federal, estatal y con una contribución económica de la Fundación Alfredo Harp Elú, se hizo la entrega de obras a beneficio de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en donde destacan el estacionamiento del edificio H, la pista de Tartán y la cancha de voleibol de la playa en el gimnasio universitario. Durante su intervención, el gobernador del estado, Gabino Cue Monteagudo, mostró su beneplácito ante el evento y aseguró que el porrismo dentro de la máxima casa de estudios ha desaparecido. Ha ido desapareciendo de la universidad porque el gobierno no interviene, no participa, no auspicia ese tipo de actividades y hoy vemos precisamente esta actitud, una población estudiantil toda responsable, respetuosa, deseosa de estudiar maestras y maestros con ese ánimo y eso habla precisamente de los nuevos tiempos que vive Oaxaca y que vive esta Universidad Autónoma Benito Juárez. Juan Monteagudo reiteró que la UAPJU es una de las instituciones públicas con más demanda estudiantil a nivel estatal, motivo por el que aseveró se deben mejorar todas las instalaciones de la máxima casa de estudios. En la Facultad de Medicina, donde vamos a rescatar ese espacio, ya tenemos los recursos programados para este año y precisamente le preguntaba al señor rector qué otras cosas más podríamos hacer en favor de la universidad. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.